Oración de la mañana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vengan, hijos míos, y escúchenme. Voy a enseñarles a honrar al Señor. ¿Quieres vivir mucho tiempo? ¿Quieres gozar de la vida? Pues, refrena tu lengua de hablar mal, y nunca digan mentiras tus labios. Dios, aléjate de la maldad, y haz lo bueno, busca la paz y síguela. El Señor cuida de los hombres honrados, y presta oído a sus clamores. El Señor está en contra de los malhechores, para borrar de la tierra su recuerdo. El Señor atiende al clamor del hombre honrado, y lo libra de todas sus angustias. El Señor está cerca, para salvar a los que tienen el corazón hecho pedazos, y han perdido la esperanza. Amén. Salmo 34 Padre Dios, comienza a amanecer, y mi corazón palpita de alegría, Señor. Señor, al poder elevar mi clamor al cielo, quiero alabarte, quiero bendecirte, quiero proclamar tu grandeza de Dios y Señor. Señor, eres mi Dios, eres mi Dios, y te pido que en este nuevo día, envíes al Espíritu Santo, refrigerio de mi alma, en esos momentos difíciles, Señor y dador de vida. Luz potente que ilumina mi camino, consuelo y guía de mi alma. Espíritu Santo, en este día ven y quédate conmigo, acompáñame, acompáñame en mis caminos, muéstrame tú por dónde debo caminar, muéstrame tú lo que debo hacer. Espíritu Santo, muéstrame, Espíritu Santo, en este nuevo día, toda tu verdad, para no ser confundido, que puedan, Señor, mis palabras y mis acciones imitar a Cristo. Señor mío, Jesucristo, buen día, Padre amado. Amanece, y aún todo guarda silencio. Y vengo aquí postrado ante ti a pedirte en este día de tu paz, que me des la sabiduría para agradarte, que me des las fuerzas para continuar a pesar de la adversidad. Dios Alertísimo, tú que sobrepasas nuestra capacidad de comprender, tú que estás más allá de nuestro entendimiento. Tú, Señor, me llenas de gozo, tú restauras mi esperanza. En tu palabra, Señor, encuentro la luz que disipa las tinieblas. En tu misericordia, Señor, nos das ese descanso. Tú, en tu infinita bondad, nos has levantado para glorificarte y para ofrecerte este nuevo día y todas nuestras acciones. Derrama tu gran misericordia sobre nosotros y sobre los míos, sobre los nuestros, para que seamos salvos en cuerpo y en alma, y podamos perseverar sin fatiga, sin cansancio, y que tú, Señor, fortalezca nuestra confianza y que en ella podamos ensalzar tu nombre, bendito de Padre, Hijo y Espíritu Santo, hoy y por siempre. A tu tierno amor acudo, amor de Padre, amor que sobrepasa, Señor, todas nuestras miserias. Quiero, Señor, darte gracias por tanta belleza. Quiero darte gracias por despertarme a un día más. Quiero, Señor, sentir que vas conmigo. Concédenos todas nuestras necesidades, Dios. Tu luz que nos muestra el camino. Ilumina, Señor, mis pasos. Somos tus hijos. Tú eres vida. Tú eres camino. Tú eres verdad. En la abundancia de tu misericordia, oh Dios alentísimo, recuérdanos, recuerda a todo tu pueblo, a los que a ti en este momento clamamos. Nosotros que estamos rezando, Señor, esta oración, te la pedimos. Esa fe que viene de ti, que nos fortalece. Te pedimos, Señor, que seas tú nuestro fiel guía, que seas tú, amado Señor Jesús, quien dé brillo a mis ojos. Brilla tú, amado Jesús, a través de mí y que hoy todas esas personas con las que me voy a encontrar puedan sentir tu presencia en mis palabras, en mis acciones, en mi sonrisa, en mis gestos. Envía, Señor, tu santo espíritu y enséñame cómo debo actuar. Enséñame qué debo decir, cómo decirlo. Yo te ofrezco, Señor, todo este día. Te ofrezco cada respiro. Te ofrezco cada palpitar de mi corazón. Quiero, Señor, poder contemplarte a lo largo de mi día. Quiero, Señor, que tú tomes mi mano, recuérdame a lo largo de mis caminos y muéstrame tú la verdad. Dame, Señor, el discernimiento para no ser confundido. Yo me refugio en ti y bajo tu sombra me cobijo. Señor mío, Dios y hombre verdadero, gracias te doy porque tengo muchas metas, muchos propósitos en este día. Gracias por bendecir mi vida con tu poder y tu bondad y por todas las cosas buenas que me regalas que iluminan mi mundo, que dan esperanza a mis días para honrar tu gloriosa presencia en mi vida. A ti acudo hoy con fe y devoción. Para ti todo honra, Señor, todo poderoso. Tú que eres infinito y que dijiste yo soy la resurrección y la vida. Yo creo en ti y a ti, Señor, pido por este mundo, por mi familia, por mis amigos, por mi pueblo. Te pido en este día que contigo en mi mente sea un día lleno de luz, de bondad, de éxitos, de bienestar. que mi mente se ilumine de tu luz para tomar las mejores decisiones y que ni a mí ni a los míos nos falte nada, que nunca nos faltes tú, Señor. Mi querido Dios omnipotente, imploro tu paz, tu sabiduría y tu fuerza para que desde el silencio de este día que apenas comienza solo se oiga tu voluntad y tu gloria inmensa que en tu infinita manera de amarnos tu misericordia la podamos sentir a cada instante de nuestro caminar. Porque confío, Señor, que mis angustias y mis necesidades te preocupan y las pongo en tus santas y benditas manos porque lo que para mí es imposible para ti todo es posible no conoces de imposible solo supone un suspiro de tu infinita bondad. Padre amoroso, si así es tu voluntad, te pido que pongas en mi vida tu bendición, que tu gloria y tu gracia descienda sobre mí y que en este nuevo día me llene de esa fuerza que viene de ti, me llene de humildad y de gratitud. Tú sabes cuán difícil han sido ciertos momentos de mi vida y has estado conmigo y hoy conoces lo que estoy viviendo todo lo pongo en tus santas y benditas manos y las elevo al cielo Padre de la gloria para reconocerte como mi Dios y Señor y para que todo cuanto guardas para mí descienda en abundancia de gracia de misericordia de bendición fuente de vida consuelo mío esperanza mía en ti me refugio tú mi fuente de fortaleza lléname de valor lléname de confianza hoy este día lo comienzo de tu mano sujeta la mía y que nada ni nadie Señor nos aparte yo creo en ti mi Dios y en esta mañana proclamo tu grandeza como dijo la Santísima Virgen María hoy mi alma proclama tu grandeza y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador porque tú me has invitado a este encuentro maravilloso porque siento tu presencia y porque me das la fuerza para levantarme con esta alegría que me faltaba que tú me la has dado Señor en ti he puesto toda mi esperanza en ti está puesta toda mi confianza y sé que por tu amor y por tu omnipotencia no seré yo defraudado con plena confianza Padre encomiendo cada una de mis acciones de este día y te pido bendícelas y acompáñame y defiéndeme y defienda a los míos defiende a mi familia defiende a mis seres amados defiende a este pueblo que hoy clama y que suplica de tu amor de tu perdón y de tu misericordia y que desde el cielo descienda tu gracia y tu gloria que tus bendiciones nos acompañen hoy siempre que confiados en tu bondad de Dios y Señor nuestro recibimos Padre Hijo y Espíritu Santo Amén gracias Señor gracias Señor Amén